Rima y este siempre vuela Porque siempre la plata contra mi es un problema Entonces marco el teorema Vos pensá que soy un príncipe Antes te está ganando, ponete de la vena Hacemos rap, este siempre es el en sí ¿Se pone de la vena? Mira como suena Entendé, rima se refleja No ponga excusa de que esa rima es muy vieja Porque te la dije y así te la clavé Entendé que este hace rima y lo acepté Pero me parece que yo demuestro frenesí Dicen no te odio, pero por dentro sabe que le gané Y dice que sí, ahí te va ¿Pero qué tal? Entramos, así nomás yo vengo y yo te gano Perdóname, lo hacemos y yo vengo y te profano Se hace sincero, que él es un villero Si yo villero, yo de quincón soy el hermano La vida es un villero, la vida es un villero Y la vida es un villero, la cabeza es un villero Perdóname, si la rima me parece no de ti Hacés así y no más vos te lo morís Decides la que tiro todo en un frí Así que vos tocás y no más te te tiro en drame Parece que lo hacemos y vos no sos un samurai La experiencia se engaña, mi experiencia te daña A tu maña de araña que no puede con freestyle Aplausos Aplausos ¿Jurado? 3, 2, 1 Replica Dale guacho, libre dale Cheque, cheque, cheque Corombo ¡Dásela! Yo, 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 te la voy a dar Y te lo meto con fila Te la voy a dar, mamá, pero a la poronga de Godzilla A mi hija, se siempre te aniquilan Se casan o a masas solamente con mochila Hacemos la rima, así te quedas corto No importa, no metetele tan corto Vos haces el pitudo, na que ver Pero con la fiba sos un pito corto A la boto, así no comporto Me parece, no jodés con la jazz Que descansan los demás Entonces no descanso Entonces amigo, ¿pa que rapeas? ¿Quieres tanto solo? Solamente soy un trolo Lo controlo en vuelo Así no más te digo tosto No importa, tosto Ni que te lo digo, tosto, tosto Así puedo hacer y puedo reconocer Te conozco todo que vos no me podés vencer Jamás me venciste, eso es lo triste Entonces no podés ni siquiera sentirse Comprender Cambio Eh Ya Que la gente agite Por tanto que Dejen que una bella en la rap clique Pero me parece que esto es fluide Vos lo entendés Porque no lo comprendés que esto se repite ¿Entendés? Ya si lo tenés Me parece que esto es fluide Pero me parece que podemos discernir Y así podemos fluir Porque esto no es egocentrismo La tengo corta Tu familia no dice lo mismo Eh Lo tenés Me parece que ya te fuiste Es que es la verdad Que vos conmigo perdiste Tenés frío Yo tengo calor Tenés un buzo Hablar de la jazz Sin recurso Es corta Fue así es la cosa Pero hacemos rap Entendés que de rimas suena hermosa Porque me parece que él Ve una mina y enseguida siente mariposa No El pibe Entendés que rapea Y él te sigue 1 2 2 2 1 Pasa Lulo La pirada Andale Lulo versus Kove No Callás